Quedan su buen ley, caso. Me gusta, me encanta. Berlín. Abril de 1945, Berlín, Alemania. Leí el informe de campo, dos veces. Este grupo es fascinante. Los capturaron. Pero estuvo muy cerca. Quiero que averigües todo lo que se pueda sobre ellos. Será un placer, señor. No hablarás de esto con nadie. Y me informarás directamente. ¿Al Hitler? Un ratito más me quedo. Porque ya tengo que irme. Pero me quedo un ratito más. Por lo menos pasar esta misión de los nazis estos. Ah, este fue el peletón de Jaturaga. Donde está la francotiradora y todo lo demás. Estos fueron los que iban a entrar al submarino y los cogieron. Donde me dieron aguamazos. Sí, claro, Santi. Voy a pasarme toda la campaña. Es que mañana... Mañana... Mañana tengo una conferencia en una universidad. Ahorita les cuento. O sea, voy a hacer una conferencia en una universidad. Entonces me invitaron y pues venga. Es a la una y media de la tarde. Pero más bonito en el que he estado. ¿Alguien con hambre? Polina, ¿vigila a los guardias? Sí, los he vigilado desde el camión. Bueno, soy Hauptsturmführer Richter y... Cállate, Kraut. A menos que tengas menú a la carta. Y tengo varias preguntas. ¿Pregunta significa postre en alemán? Soy el oficial al mando. Habla conmigo. Spanguar, el éxito. Todos idiotas. En todos mis años estudiando a los aliados... Nunca me encontré con un grupo tan inusual. Kingsley. Arthur. Teniente. Número de servicio 25-23-2642. Venga. Se pareció a Uribeis. Solo he hablado con el Führer exactamente una vez. Me recomendó un libro. La caída de la gran raza. De un estadounidense llamado Madison Grant. El Führer se deshizo en elogios hacia él. Tú y Madison Grant pueden chuparla. El libro revela que en condiciones extremas o desfavorables... No sé, en la mañana. 8 a.m. tal vez. Ahora Colombia. ¡Olé! ¡Qué perro! Supe lo que debía hacer. A la derecha del cuello. Y debajo de la clavícula. Tras obtener lo que queríamos de este bastardo racista. Ahí... Es donde enterraría mi cuchillo. Mi plan comenzó a tomar forma. Estábamos presos en el sótano del cuartel general de la Gestapo. Y rodeados... ...por un tesoro de inteligencia nazi clasificada. El Proyecto Fénix tenía que estar en alguna parte. Y Richter era nuestro boleto. Él pensaba que era el interrogador. Si nos iba a servir de algo... ...tenía que seguir creyendo eso. Ese arrogante nazi con su uniforme limpio y planchado... ...amaba escuchar su propia voz. Lo difícil no sería engañar a Richter... ...para que revelara lo que sabía del Proyecto Fénix. Más bien... ...sería convencer a los demás... ...de que no lo maten primero. Los aliados sabían sobre el Proyecto Fénix. Una gente nazi, brother. Una gente racista. El traidor está entre... ...los oficiales. No. Vi sus expedientes. Ocúpense de ellos. Junto con los... ...no esenciales. El Teniente Kingsley mencionó un Proyecto Fénix. ¿Propaganda aliada? ¿En qué bien hicieron los gráficos? El negro empezó en proteger a su equipo. Seguro para probarse a sí mismo. Estaban tan desesperados... ...que lo pusieron como líder. Dijo que era su primera misión. Que su sexto hombre murió. Debe estar mintiendo. Natural. Descubriré la verdad. ¿Hay más equipos como este? ¿Cómo supieron sobre Hamburgo? ¿Tempelhoff corre algún riesgo? Esas son las cosas que necesito saber. Hay más cosas en juego de lo que puedo comentar. Debes saber... ...que cuento contigo. Debes saber... ...¿Qué es? ¡Los rechner! ¿Los rechner? ¿Los rechner? ¡Sí! ¡Los rechner! ¡Los rechner! ¡Los rechner! ¡Los rechner! ¡Los rechner! Yo pensé que le habían hecho algo en la cara Cuando joven, ¿cierto, Jan? Él no vendrá por nosotros Tienes razón, Kingsley, no podemos confiar en el hijo de puta Traigan a la chica Oh, Dios, ahora qué le van a hacer a la chica Él ya no irá a ninguna parte Descuida, iré con él ¡Vos! Polina, juega con él Sácale todo lo que puedas Stalingrad Stalingrad 1942 Pongan las cinemáticas así, full, full Personalidades fuertes sería Subestimarlos en grande En especial hablando de Petrova Papá, ¿viste a mí? ¿Otra vez? Vestirme así ya es malo Y encima es inflamable Es la historia de la chica pero joven, ¿no? Tengo tiempo enseñándome a disparar Qué desperdicio Terminé las carpas médicas Alto, detente, por favor No Corres al combate, hija mía La gloria no vale nada Cuando mueres Pero esa lucha importa Tú importas Tú y mi hija Son todo lo que tengo ¿Entrega especial? Mira quién llegó Oye Sea amable Siempre lo soy Misha ¿Qué llevas ahí? ¿Botellas vacías? Entreno a nuevos patriotas Nuestros camaradas ya saben ver Defiende Stalingrado Estas eran molotovs ¿Es inteligente dar explosivos a civiles? Papá, ¿te preocupas mucho? Te ves terrible Ay, hermana ¿Eso dolió? No Eso ya lo haces tú muy bien Vaya Mula Rata Burro Rana Siéntense ambos Voy a llegar tarde ¡Ya! Qué gráficos Muy bien ¿No es lindo? Un desayuno en familia Bombas y balas La mejor forma de empezar el día ¿Sabes? Vas a hacer que te maten Teniendo ese viejo fusil en la casa, papá ¿Ahora te preocupa? Bueno Los alemanes se están acercando más ¿Piensas ir contra ellos? No Me dijeron que ahí no es donde yo seré más útil Así que Entrenaré a nuevos reclutas en la oficina de correos Qué bueno Me gustaría haber dado mi opinión al respecto Al menos podrás pelear No me digas que al menos ¡Basta! Los dos aportan Lo que me recuerda Si se les va a alguno de esos sublutki Ya saben a dónde enviarlos Pues claro, papá No les permitiremos pasar Jamás ¡Belín! Tengo que irme Me están esperando ¡Micha! ¡Tu caja! Te juro que si no fuera por nosotros No sabría dónde tiene la cabeza Somos unos santos En serio Se lo llevaré de camino Si a las carpas me... Vas a enter, Ernesto Ayudas a tu patria Más de lo que crees Y me haces sentir orgulloso Gracias, papá Venía 240 Hz Se ve maravilloso Objetivo pasatiempo Lleva cocteles molotov a Misha Vieja silla No, esta mamón O sea Los gráficos la sacan del estadio ¿Eh? Medallas de guerra ¿Cuántas medallas increíbles, papá? Es por tu madre Siempre insistió en mostrarlas Misha y yo éramos tan niños en esta foto Como si hubiera sido ayer Aquí vamos a llevarlas ¡Con cuidado! Bombas molotov De las bichas molotov No sé qué Estoy impresionado con los gráficos ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Crees que los alemanes penetrarán la ciudad? No, si tú peleas contra ellos Oye Los que estoy entrenando Los aplastarán antes de que se acerquen Creo que así será Buena suerte Polina ¿Lo mantendrás alejado de los problemas? Imposible Buenos días Salva a los nuestros hoy, ¿sí? Llore Se ve hermoso, ¿eh? Por aquí hay algo que huele muy bien Oh, Polina Guardé algo para tu familia Gracias Ah, de nada Tu padre estuvo fastidiando porque quería a Borodinsky Así es Más tarde vendré a recogerlo Cuídate mucho, Polina ¿Por qué están colocando maderos? ¿Por qué están colocando maderos? Tío Bajoteles Molotov a Micha Es para este lado La agotación de la música está brutal, ¿eh? De hecho, ayer, que fue el... El Premier Mundial Estuvieron en un concierto La orquesta sinfónica Que hizo el audio de esto Misha Petra Ahí está ¿No olvidas algo? Me salvaste el pescuezo Claro sé Enseguida voy Debería ir contigo Probablemente sí Estoy mejor entrenada que estos tontos del Ejército Rojo ¡Silencio! No querrás hacer enemigos aquí Bien Solo No hagas nada que yo no haría Ni aunque quisiera Ni puntería apesta No como la tuya Lástima que no podamos intercambiar lugar Ese uniforme sí me quedaría Muy buena gráfica Al menos intenta no morir con eso de hacer bombas En una pieza o varias No importa Últimamente se me da bien juntar partes de personas Sí, señora Otra vez tarde Tendré que ir por las azoteas Te vas a matar andando por ahí arriba Vas a poder decirme Te lo dije si eso ocurre Ahora ve Voy, voy Usa la azotea para llegar a las carpas médicas Ok, me tengo que ir por acá entonces Esta es la que está tomando la música Sí, qué bonita Polina Pona Polina Oprimese para agacharte rápidamente Ok Polina No se preocupe El ejército rojo se encargará Bueno Ten cuidado allá afuera Venga Venga Aquí van Se ve genial esto Se ve muy bonito A ver Desde acá Está muy bien hecho Está muy bien hecho Cuidado con este vidrio No sé si se va a armar El mierdero Usa la azotea para llegar a las carpas Aquí están las carpas Venga Aquí están las carpas Ya las encontré Dejen no me atropellen estos El camión se averió El camino está bloqueado Busca una forma para llegar a las carpas médicas ¿Qué por acá? Ok 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 Por aquí nos vamos No Las gráficas están de otro mundo Sí Muy bien optimizado O sea No está mal Las raciones que tienen acá Esto que es como Para cocinar No sé qué cosa La oficial médica Te asignará las tareas Ella está al otro lado del camión Al otro lado del camión O sea por acá Oficial médica Aquí está Aquí está Enfermera Petrova Enfermera Petrova Necesitamos De la primera carpa Hay muchos soldados Que necesitan asistencia Únete a los demás ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo carajo somos? ¡Madre mía! ¡Volví a casa! ¡Oh, las físicas! ¡Eh! ¡Oh, Dios santo! El dolor No pese Fréname ¿Qué iba a saber Que iban a romper Los vidrios de ese lugar? Pero las físicas ¿Cómo se destruye eso ahí? ¡Va, va, va! Ya entendí, ya entendí Vamos, vamos ¿Qué? ¡Sumo la casa otra vez! ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por acá, por acá ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Botrina! ¡Ave María! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No, Dios mío! ¡Nos, Dios mío! ¡No! ¡Oh! Vida por tu patria. Más de lo que crees, haces que me sienta orgulloso. ¿Papá? Vente, tiene un bomba al lado de esas. Volve a casa. ¡Oye, vuelve adentro! ¡Muchacha! ¡Está por el primero de agacharte! ¡Oh, ya, ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, ya, ya! ¡Viva el malo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Te salvé Esto sí parte del tráiler, ¿se acuerdan? ¡Papá! ¿Tiene que matar al viejito? ¡Papá! ¡Papá! Volve a casa, objetivo completado El sniper Mata a los invasores ¡Oh, Dios! ¿Qué arma es esta? Pura SCAR tienen MP40 Vamos Ahorro las balas porque tengo 18 balas Pura SCAR ¡Qué mames! Le quité todo el cuerpo Adiós, Antio ¡Pura SCAR! ¡Pura SCAR! ¡Pura SCAR! ¿Qué pasa? Padre, el padre, el padre Lo mataron Mi pequeña ruiseñor Debía estar aquí, papá Alcanzaron a dar el tiro Cuídense el uno al otro Oh, acaba de morir Cuídense el otro Busca a Micha en la oficina de correos Vamos Vamos ¡Gracias! 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 A la madre No hay nada más de recargar hermosos ¿Son nuestros? ¿Cómo entro a la oficina de correos? Ah, ya, ya, ya ¿Arriba? Ah, los goteles molotov deben estar acá A ver cómo van a servir ¿Hay más? PPC-H Oh Venga, la PPC-H Ok, avanzamos Reponer la munición Hay muchas bombas molotov, no sé por qué Vale, no hay más nada por acá Reponer la munición, ya estamos full Arriba Se mueve harto la PPC-H ¡Vamos! 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 Vaya madre Oh dios, pegan durísimo Me gustaba más la otra, creo Y se ve genial la bomba molotov Ay cabrón Vamos a irnos por este lado Oh dios No, 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 no Oh la madre wey Uhhh Vaya los que vienen de Juana, como van No, 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 no No es el parcero este, eh No, vamos a irnos por aquí, por el Híjole cabrón Oh dios, la granada No, no, corre, 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 corre Uh, uh, esto me gusta más, eh Venga, venga perros Ahora sí como es Ahora sí como es Alam, versía, eh ¿Dónde está? Reponer munición Reponer munición Oh deje Oh dios, oh dios, oh dios, oh dios Oh dios, oh dios, oh dios Hey papi Que dijo Uy Que pese a ti Que disparan ahí Oh, 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 María Está bueno, ¿eh? Ahora el chino Es por las 75 estrellitas Punto de control alcanzado Genial A la madre Venga, burísimo ¿Qué tiene? Perro, muérete No Ya entendí, ya entendí Ya entendí Venga, la zona de los alemanes Claro que sí Felipe, ven a la misa Hermana Qué increíble Nos vamos Ahora Dios Tenía miedo de que estuvieras ¿Yo? Tú eres el amarrado Tú eres el amarrado Cuida de los demás No Misha No No tenemos tiempo para esto Tenemos que sacar a tus reclutas de aquí Si nos quedamos Terminaríamos otro lado Gracias al chino por las 75 estrellitas, man Es cierto Es cierto Bien Vamos Muy bien Sacar a los reclutas del lugar Misha Tenemos que ir hasta el Volga ¿Cómo salimos de este edificio? Misha, concéntrate ¿Cómo escapamos hacia el río? Aquí hay una salida Podríamos correr hasta las alcantarillas Pero los alemanes tienen el patio bloqueado Será difícil No hay más suministros Armas ¿Algo que pueda servir? Unos soldados se estaban defendiendo en la azotea Tenían una radio Tal vez haya suministros ahí Bien Los cubriré desde ahí Mientras llevas a los demás a las alcantarillas Solo si estás segura Tal vez puedas subir a la azotea desde ahí ¿Tengo que ir a la azotea? A ver Por ahí llegarás a la azotea Te ayudaré a subir Buscaré un lugar para cubrirte No sé Siempre disparaste mejor que yo Papá está conmigo Y sé que no querría que muriéramos en esta oficina de correos Ante unos infelices Ahí es, ahí es Ahí lo suben ahorita Y vamos a tener la parte ahí arriba De buena Marea un poco Como se sube todo esto Trae una radio Polina ¿Ves la que está en la azotea? ¿Me escuchas? Mierda No te copio Dios Espero que me hagas caso Aunque sea una vez Estamos atrapados en el cráter Cerca del carrito ¡Arco tirador ruso! ¡Vaca tu arma! Patriotas Avancen Polina los tiene distraídos ¡Ninguno de ustedes Tendrá vivo de esta plaza! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! ¡Oye! ¿Cuántos molotovs te quedan? ¡Un chingo! ¡Oh, Dios! ¡Vienen más por la derecha, Polina! ¡Mierda! ¿De dónde salieron tantos alemanes? ¡Va a la madre! ¡Y tomándolo tots! ¡Lluvia de juego! ¡Vienen más alemanes! ¡Están al otro lado del cráter! ¡Ven! ¡Es momento de ir a la alcantarilla! ¡Polina! ¡Cúbrenos! ¡Alcantarilla! ¿A dónde van a ir, cabrones? ¡Necesitamos un momento para abrirla! ¡Polina, el hotel! ¡Oh, Dios! ¡Están en las ventanas! ¡No veo! ¿Cuáles ventanas? ¡Dale a abrir! ¡Oh, Dios! ¡Que se me matan! ¡Este un poquito de tiempo! ¡Molina! ¡Me están tratando de flanquearte en la azotea! ¿De dónde? ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, abrigos! ¡Molina, baja y ve a la alcantarilla! ¡Una baja! ¡Es la alcantarilla! ¿Por dónde creyajos? ¡Pero me llevo molotovs! ¿Listo? ¡Por el lado veo unos andamios por donde pueden pasar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estoy bajando por los andamios! ¡De una, de una! ¡Vamos! ¡Estamos saliendo, eh! ¡Oh, venían con todo estos parceros! ¡No, venían con todo estos parceros! ¡No, venían con todo estos parceros! ¡No, venían con todo estos parceros! Sobrevivir, Stalingrado, no fue poca cosa. Escapar, todavía menos. En realidad, nadie escapa de algo así. La máquina de guerra nazi había tocado todas nuestras vidas y tomado algo importante. Creo que eso es lo que nos hizo atractivos para el mando. Esto fue lo que vimos en el tráiler, el mismo video. Lo mismo. En el miembro más letal del equipo. Uf. Bella historia. No fuiste capaz ni de salvar a tu padre. Y dime, ¿qué hace una Rusovsky con un fusil viejo en medio de una operación aliada ultra secreta? Aquí ya está un poquito más grande. No me asustas, ratoncito. El pelo como se les ve. Matías, ya les prosqué la página, ¿verdad? Me malinterpretas, Fräulein. No necesito que me temas. Solo quiero tus gritos. Con eso haremos que tus amigos hablen. ¿Por qué? Porque soy una mujer. No. No eres bueno interlojando, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Hola, Mario. ¿Cómo vamos? Pesa como casi 50 gigabytes. ¡Qué manía! Nada que valga la pena. ¿Y? ¿De qué sí vale la pena hablar, Fräulein? ¡Fräisinger! ¡Ve, llámalo! Así podremos confirmar la historia. Llévensela. Envíenme todos los registros de un tal comandante Steiner y cualquier fotografía de la francotiradora. Eseis Altair, ¿cómo estás? Lámalo, señor. Sí, esa. Y Herr Fräisinger, justo venía a verte. La mujer nos lo confirmó. El sexto aliado murió. ¿Es en serio? Un estadounidense arrestado en Temple. Kevin, gracias por seguir la página, Kevin. Estamos jugando en la campaña de Call of Duty Vanguard, Robert. Los prisioneros se burlaron de ti. Toca pagar, Daniel. Y ahora tú te burlaste de mí. Están trayendo al estadounidense aquí. Si tengo que interrogarlo yo mismo, entonces tú no me sirves. Joder, tío. ¿Te hirieron? ¿No puedes ver? Solo quería ser amable. ¿Qué les dijiste? Consejos de tortura. Es que hoy estuve en esta hora porque fue el lanzamiento de Vanguard. ¿Y te creyó? Pero ya casi me voy. Dejo de preguntar cuando mencione a Fräisinger. Mañana tengo una conferencia en una universidad que me toca editarla a mí. No me acuerdo qué universidad. Ya les digo cuál es. Cuando salgamos de aquí, lo primero que haré será ir al cine. Verle trois mosqueteo. Que Edith Mera me rompe el corazón de nuevo. Ciencias políticas de la UPB. Que es lo primero que harás cuando salgamos. Yo... Cuando esté en casa... Pesos colombianos, la edición normal, 50 dólares, más o menos. Como 150 mil, casi 160 mil pesos. Ciento detento. Sé que extrañas. Sé. Me gustaría estar en el bar de siempre y que la dulce Bárbara me trajera cervezas hasta olvidarme de esta guerra infernal. ni siquiera sé si todavía sigue viva. Saludos, Karin. Un abrazo. Toda mi familia está muerta. Y el único momento en que siento algo es cuando veo a un alemán rogar por su vida. Así que... Estoy justo donde debo estar. Sobre los nuevos trabajos digitales, en mi caso streamer de videojuegos. Wade apareció tal y como esperaban. Hizo bien su papel sin siquiera conocer mi plan. El equipo lo había descartado, pero yo contaba con su habitual encanto. Hazlo otra vez, Kraut, y tendremos problemas de verdad. Tu equipo mintió sobre ti. Teniente. Teniente. Vaya, al fin, alguien muestra algo de respeto. Sé que eres el sexto hombre. ¿Qué querías hacer con el avión? Hola, Fabio. Ustedes nazis me hacen extrañar el maloliente pacífico. Quiero saber en qué masa me tiró.